Muy buenos días, ánimo, ya falta menos. Vamos a ser muy breves porque tenemos que salir a una gira al sureste, sin embargo, contamos con el tiempo suficiente para informarles sobre un gesto de solidaridad que reconocemos mucho del gobierno de Estados Unidos, que ayer nos informaron, incluso de manera directa, la vicepresidenta Kamala Harris, de que van a enviarnos un millón de vacunas, Johnson y Johnson, que es una sola dosis, y eso lo agradecemos mucho, confirma el que es buena nuestra relación, este es un planteamiento que hemos venido haciendo, de que hay que actuar con solidaridad, que todos tenemos que ayudarnos mutuamente. También se tomó una decisión de que esas vacunas, y se está haciendo el trámite para ampliarlas, ya sea que se reciban más de parte del gobierno de Estados Unidos, o que se adquieran a la farmacéutica, se van a utilizar para un plan de vacunación especial en los municipios fronterizos de nuestro país, en la frontera norte, con el propósito de que se puedan ya regularizar las comunicaciones en la frontera, que se abra la frontera norte lo más pronto posible. Sobre estos temas va a informar ya a detalle, de manera puntual, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, les va a informar y también les va a dar a conocer el programa, la agenda de la visita del martes próximo de la vicepresidenta de Estados Unidos. Entonces, vamos a dejar la palabra a Marcelo.